¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a su canal Dulce Hogar. Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar compartiendo algunas compritas que estuve realizando para el 14 de febrero para recibir esa fecha tan... pues tener la casa así bonita para recibir esa fecha. Son muy poquitas cosas muchas, de verdad son muy poquitas cosas porque quiero utilizar lo que ya tengo aquí en la casa. Así es que pues va a ser un video cortito. ¡Oh! Espero hacerlo cortito y no irme muy largo. Pero les voy a mostrar lo que estuve comprando en Prichos. A mí me encanta esa tienda. Recuerden que ahorita está a $22 pesos cada cosa. Dulce me hace económico, aunque ya la han subido bastante y algunas cosas pues uno le piensa, ¿verdad? Porque la podemos encontrar a veces más barato. Pero esa tienda está muy bien. A mí me gusta mucho hacer Prichos. Lo primero que les voy a estar mostrando de Prichos va a ser este moldecito. Yo me voy a elaborar porque lo vi y me encantó. Ahora que siguen acomodando, sacaron otro con corazones más grandes. Pero ya no lo compré. Me gustó este y ya. Aquí lo ando destapando. Me gustó bastante. Vean, estos corazones aquí tienen como una ondita en la parte de aquí. Disculpen mis uñas todas las traigo navideñas. Bueno, cambiando el tema. Miren, me encanta. Quiero ver si me salen unas bombas de... Quiero ver si me salen unas bombas de chocolate. Lo voy a intentar. A ver si no, si me quebran porque sí está muy chiquito el molde. Pero pues $22 pesos o si no unos hielitos para una bebida, una bebida romántica, ¿verdad? $22 pesos. Me gustó bastante. Otra cosa de Prichos, muchachas, es este. Miren, es como un candelabro. Lo podemos utilizar como candelabro, como florero, darle diferente uso. Recuerden que solamente es una fecha, un día. Y pues si podemos comprar cosas económicas, pues mucho mejor. Yo creo que este se puede recrear muy fácil, mucho nada más pegándole el corazoncito aquí y con areosol rosita. Nada más que yo no tengo areosol rosita en este momento, ni blanco. Ahorita areosol no he estado trabajando. Entonces pues me salía más caro comprar el areosol solamente para hacer un rasquito. Me costó $22 y el areosol cuesta $40. Entonces pues ya me lo compré. Aunque me pueden salir más cosas, ¿verdad? Con el areosol. Pero pues no. No lo compré. También me estuve comprando este set de toallitas. Son secadores. Son dos. Uno tiene unas líneas como simulando dorado. Me imagino que así lo quisieron interpretar. Pero se ve un poquito así como amarillito. Y la otra es totalmente rosa. A mí me gustaron pues para mi escalerita. Y pues igual ahí de prichos, muchachos. Y también me estuve comprando estos platitos. Yo los estoy comprando por separado porque es más grande este que los que venían juntos, muchachos. La verdad, por el color nada más, por el color que me gustó más este tono de rosa. Estuve comprando cuatro. Pero la verdad me gusta como para la frutita, un desayunito, ponerlos. Un desayuno con las amistades, con mi esposito, con mis hijos. Me encantaron estos platitos, muchachos, para fruta, sopita. Le puedo meter varias cosas. $22 pesos cada uno. Recuerden que estas compras no las hice todas un solo día. Estuve, conforme estuvieron sacando cositas, estuve comprando una que otra. Bueno, continúo con lo de prichos. Y miren, muchachos, por fin conseguí mis cucharitas. Ay, muchachos, yo debo tener muchas ganas de conseguir estas cucharitas. Cabe recalcar que estas las compré primero. Había mucha de esta y de este tono no había. Estas las estuve consiguiendo apenas. Las dos las estuve comprando en prichos de Walmart, en diferente Walmart de Morelia, nada más que en diferente día. Estas las compré primero y estas las compré, pues, apenas. Hace dos días. Vean. Pero, pues, me estoy trayendo dos y dos muchachos. Muy bonitas. Me encantan. Me encantan. Otra cosa de prichos es esta. Esto es lo último de prichos. Muchachos, me encantó este letrero que yo sé que no se van a perder en el siguiente video. Lo van a estar viendo. Me encantó, muchachos. Trae su gis. Y vean qué bonito. Me encantó, me encantó. Y, pues, si lo pueden conseguir, está súper padre. Ahí pueden poner un recantito bonito para la cena. ¡Uy, muchachos! Le pueden poner muchísimas cosas. Bien. Esto. Ahora vamos con la tienda de Walmart. En Walmart me estuve trayendo esta preciosura de taza. Vean. 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Vean qué bonita. Está bastante grande. Tiene un buen tamaño, muchachos. Para un cafecito, para un tecito. Todavía estamos en invierno y hace bastante frío. Y, pues, delicioso un café aquí en mi tacita de corazones, muchachos. Me encantó mi tacita. Había otra muy bonita, pero ya estaba quebrada. Entonces, pues, obviamente no me la iba a traer. Y otra cosa que añoraba conseguir era esta palita, muchachos, en forma de corazón. Cuesta 40 pesos en Walmart. Solamente me estuve trayendo una. Luego me arrepentí. Dije, me hubiera traído otra. Pero con una creo que es suficiente. Vean. Para la sopita. Tiene buen agarre para, pues, la comida. Sí te puede servir. Miren. Aunque dufa mucho que la vaya a meter a la estufa. A lo mejor para servir, sí. Pero para estarle meneando ahí a lo caliente. Quién sabe, muchachos. Me encanta mi cucharita. Pero por fin me compré mi cucharita, muchachos. Me encantó. Otra cosa de Walmart es esta preciosa toallita para las manos, para la cocina. Es de Nomos. Es la señora y el señor Nomo. Muy bonita. Este tono de rosa me gusta. Voy a meterle rojo, pero muy suavecito, como en Navidad. Fue mucho rojo en esta, en el 14 de febrero, pues, es más llamativo el rojo. Pero quiero utilizar más el rosa y me gustó bastante. Vean qué bonita está esta servilletita, toallita, secador. Igual, de Walmart. Vean. ¿A poco no está? Precioso, precioso, precioso. Tiene diferentes tonos hasta llegar al rojo. Son diferentes rositas, muchachos. Vean. Qué bonita. Estas parecen que estuvieron costando 59 pesos. No me acuerdo. Había más, hay más modelos, pero a mí me gustaron estos dos. Me gustaron, creo que son con los tonos que estoy llevando. Y, muchachas, lo último que estuve comprando en Walmart. A ver, prentanme tantito. Es esta preciosa base. Es de plástico. Esta sí me estuvo costando 220. Pero yo ya quería una de estas, muchachos. Me encanta. Ay, muchachos, de verdad que cuando uno junta un dinerito especialmente para comprarse algo y lo compra, ah, que se siente bien padre, muchachos, de verdad, vean. Miren, está muy bonita. Es de buen tamaño. Le cabe un flan, le cabe un pastel mediano. Sí voy a estar utilizando, muchachos, porque me gusta, me gusta cómo luce. Sí, simplemente, vean. Qué bonita, ¿no? Me encantó. Otra cosa que estuve comprando, pero esta fue en línea. La estuve comprando en Amazon. Y yo creo que es... Todo me encanta, muchachos. Todo me encantó lo que estuve comprando. Ay, cómo la estuve. Ay, pero vean, muchachos. De verdad, estoy enamorada, enamorada. Es mi waflera en forma de corazón. Vean. Qué bonita. Estoy bien contenta, muchachos. Ya quiero hacerme mis waflecitos. Ya la quería estrenar, pero dije, no, les tengo que grabar a la muchacha. Tengo 15 días con ella que me llegó. Quería esperarme a destaparla aquí con ustedes. Así es que, vean. Qué bonita está. Está en color rojo y está en color rosa. Yo, pues, me encargué esta. Estaba en descuento, me parece. Me costó 220, 230. Y, pues, se me hace súper práctica. Porque, además, muchachos de servirme para la casa, les quiero aquí hacer el comentario que yo, aparte de hacer videos y ser ama de casa, también hago desayuno sorpresa, detallitos así como para... Sí, pues, más que nada, desayuno sorpresa. Por ejemplo, para el 14 de febrero, manualidades, cositas así. También hago eso. Tengo mi página que se llama Dulce Sorpresa. Entonces, ahí subo. A veces no subo todo mucho, porque a veces de lo rápido que hago las cosas y entrego, a veces se me pasa tomarle foto. Pero también me dedico a hacer desayuno sorpresa. Y lo último que les voy a estar mostrando fue algo que me estuvo regalando una amiga. Vean. Miren. Un regalito que me hicieron. Vean. Es una tacita. Vean. Es una tacita. Y viene con su cucharita. Es una mini cucharita, pues, cafetera. Y lo que más me encantó, muchachos, vean. Viene con su platito en forma de corazón. Trae unos corazones dorados. Y se ve preciosa, muchachos. De verdad es que... Vean. Vean qué bonita. Me encanta. A la forma que yo tomo café, me echaría unas tres tacitas de estas, yo creo. Pero, pues, un detalle muy bonito que me estuvo haciendo mi amiguita. Miren, qué bonita. Y, pues, la voy a estrenar este 14 de febrero. A ver qué tal. Bueno, muchachos, con esta belleza de tacita y platito cierro este video de compras. Espero que me hayan podido acompañar hasta el final. Cuéntenme si ustedes han comprado algo para este 14 de febrero. Si decoran, no les gusta decorar. No les gusta el 14 de febrero. A mí sí, muchachos. A mí me encanta. Hay que agradecer. Hay que agradecer siempre con las personas que están cerca de nosotros, a las personas que nos dedican minutos de su tiempo apoyo, esas amistades que siempre, siempre están con nosotros. Hay que agradecérselo siempre, muchachos. No solamente un día, pero si existe ese día para, pues, engrandecer esa amistad o engrandecer ese amor. ¿Por qué no? Porque no hay que, pues, celebrarlo. Déjenme en los comentarios, muchachos, si han comprado también algunas de estas cositas que yo tengo y compártanme sus fotitos, compártanme ahí en Instagram qué es lo que han comprado, sus fotos, cómo han decorado y yo las voy a estar, pues, pasando aquí en mi último video para el 14 de febrero. Nos vemos en un próximo video, muchachos. ¡Adiós!